Estoy con el doctor Jorge Campos, médico sindicato, pero también historiador, y yo diría analista político, y esa es la razón por la cual está acá en esta mesa. Jorge, un gusto tenerte acá como siempre. Bueno, igualmente para mí, Rubén, siempre es un placer los diálogos contigo. El mundo de la política se está poniendo álgido, ¿no? Es decir, vemos que ahora inclusive hay situaciones de riesgo dentro de las propias coaliciones, la de gobierno y la principal de oposición. Esto que ha ocurrido ayer con Patricia Bullrich, exaltada, sin control, parece que pone más temas en la problemática. ¿Cómo estás viendo? ¿Cuál es tu visión hoy de la política argentina? La política argentina en realidad no tenemos política. Nosotros tenemos unas corporaciones que pelean unas con las otras. Son corporaciones, son corporaciones mafiosas. Ya lo hemos hablado, ¿viste? Están dentro de ese... La casta, como dice Milley. La casta, como dice Milley. O la mafia, vos sabés que Milley es posoreado por un empresario poderoso, que es Ernekean, que tiene su lado político, o su casta preferida, digamos así, su corporación. Bueno, entonces, tampoco le podemos creer a Milley, porque el día de mañana lo va a llamar Ernekean y yo le cito esto. Entonces, políticos como eran Ilia, políticos como así, libres de... Alfredo Palacio, Elisandro de la Torre. El Pidio Gómez, que murió en la pobreza vendiendo cosas en la calle porque no cobró un peso y renunció a todo. Vendía anilinas colibrí. Anilinas colibrí y renunció a todos sus monumentos que le querían dar, hasta les dieron una beca y no la quiso. Y una jubilación de privilegio y lo sacó cortito a los ticos. Claro, esos son políticos en serio, gente que está dedicada a la política por el bien del país. Vos sabés que hay una anécdota del Pidio González, que cuando se decidió construir el obelisco y ensanchar un poco la 9 de julio, empezaron a tirar abajo las casas y de repente una casa que estaba ahí, se dio cuenta del tipo de la máquina que estaba habitada. Entonces bajó de la máquina y fue, golpeó la puerta, entró y vio a un viejito acomodado ahí contra un rincón y lo miró bien y se dio cuenta quién era, y era el Pidio González. Y entonces le avisó a su jefe, el jefe le avisó a los empresarios y le preguntaron a la Secretaría de Gobierno de la Nación y dijo, ni lo toquen, ni lo toquen. Así que esquivaron la casita esa que después él se fue por su cuenta, ¿no? Bueno, pero ese tipo de gente es el que necesitamos como políticos para hacer una política sana. Esto no es una política sana, esto es una pelea entre mafias, corporaciones. Que cada corporación tiene sus apoyos económicos, sus apoyos, sus ligazones, digamos así. ¿Y cuál va a ser el correctivo para todo esto? ¿Qué futuro le ves vos? Porque así como estamos ahora, somos cautivos de una mafia, como decís vos, yo coincido. ¿Y cuándo crees vos que se puede? ¿Tendrá que venir una crisis muy profunda para dar vuelta a esto? Y vamos a saberlo si es que en Córdoba hay algún correctivo para el señor González, Oscar González. Si él tiene un correctivo, él que está metido en la corporación política, si llega a tener un correctivo él, bueno, podemos tener una esperanza. ¿Y eso tiene que venir por parte de los votantes o por parte de las autoridades? Tiene que venir por parte de los votantes, ninguna duda. Muy bien, cuando vos ves el espectro de los votantes, tenés ahí las clases mínimas que son la gente que razona, que piensa, que está informada, un poco oculta. Y están las grandes mayorías, que no les importa nada el tema ni de la política ni de la economía, aunque sufren los problemas porque no les alcanza el sueldo o por lo que el plan que están cobrando no les alcanza para sobrevivir. Pero esa gente, si tiene que aplicar un correctivo electoral, decir, lo voy a castigar con mi voto, no sé si puede hacerlo, si sabe cómo hacerlo. Mirá, eso se ha dado en Italia, se dio en otros países donde hay gente que también tiene esa misma capacidad, digamos limitada si vos querés, o una capacidad en la cual la política no les interesa, les interesa la vida, les interesa cómo ganarse el sustento, todo eso. Pero han hecho los correctivos en Europa últimamente. Yo creo que en algún momento tienen que pensar un poco y decir, si yo sigo sin aplicar correctivos en este país, voy a seguir barranca abajo. Claro. Creo que esa gente tiene que, es la gente que nos puede sacar realmente del pozo. Ahora, vamos a suponer que, como decís vos, esa gente comienza a pensar... Ahí me hace enseña que nos quedan dos minutos, última pregunta. Esa gente comienza a pensar y direcciona su voto de manera correctiva, ¿no? Y los que ganan tienen el poder y tienen los votos y tendrán, por ejemplo, mayorías en los congresos. ¿Vos creés que podrían llegar a realizar los cambios que Argentina necesita sin que las clases populares o el populismo, para decirlo mejor, el pueblo obrero, los piqueteros, no le prendan fuego al país? Yo pienso que los cambios son necesarios y los necesita el país y se pueden realizar. Que la clase esta, que los piqueteros y todo lo demás les prende fuego al país, porque tienen un apoyo político mafioso. Pero si no tuvieran el apoyo político mafioso... Imaginate cuando vienen los militares y decís, vos tenés un ejército, vos tenés policías correctos, ellos no pueden hacer lo que quieren. Entonces, lamentablemente es así. Bueno, acordate de los 13 paros de Ubaldini y Alfonsín. Claro, sí, yo me acuerdo de los 13 paros de Ubaldini y Alfonsín, pero Alfonsín no cayó por los 13 paros, Alfonsín cayó por una política económica, no por los paros de Ubaldini. No, no, pero igual se lo hicieron, a eso me refiero. Ah, sí, 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 por supuesto, se los pueden hacer. ¿Y cuáles serían los primeros 100 días tuyos, vos a cargo de un gobierno? Los primeros 100 días, ¿cuáles son las primeras medidas que tomarías? Los primeros 100 días yo tomaría una serie de medidas correctivas, que dirían, por ejemplo, organizar lo que es la justicia, uno, en una semana, organizar lo que es la policía y el ejército en dos semanas más. Una vez que tengo organizado eso, saco las medidas, las siguientes medidas correctivas. No puede, la inflación, por ejemplo, que todo el mundo se queja, es porque emite moneda la casa de monedas, si no, no habría inflación. Entonces, está prohibida emitir monedas, prohibiría emitir monedas. En Nueva Zelanda está en la constitución del país. Claro, prohibir emitir monedas, esa es una medida correctiva. Eso que te digo, con la policía y con el ejército, pondría un plan como ha puesto Singapur. Lee Kuyang fue el creador de todo eso y fue bien. Claro, por eso es un plan como Singapur. El tipo que anda a 100 por el quimioto por hora detenido, se dio a la cárcel, se le quita el auto, se le quita el carnet, todo lo demás. No sea, medidas correctivas. Yo le llamo a eso el tremendismo como respuesta. Esto es, si vos hiciste un daño de 10, yo te aplico una sanción de 20, para que nunca más la vuelvas a cometer. Pero claro. Si cruzaste con luz roja, 100 mil pesos o te remato el auto. Nunca más vas a cruzar una luz roja. O no le permito manejar más. Claro. Yo te pongo como ejemplo, un colega mío que nos estuvió juntos en Medicina, y ese fue a Estados Unidos. Salió un día. Redondearlo rápido porque no se... Muy rápido. Yo fui a él a visitarlo. Un día salimos y paró el auto en doble fila, fue a comprarse de Arrillo y volvió. Chao. Como en Tucumán. No, no, esto te estoy hablando hace 35 años. Y el tipo pasó así hasta que pusieron en las motos y en los autos a la policía, las computadoras. Claro. Entonces hizo lo mismo, salió y había un policía. Dice, no, que yo soy médico, que mire, que es la primera vez que hago esto. Bueno, deje, espera un minuto, doctor. Se fue hasta el auto. Miró en la computadora y dijo, doctor, acompáñame al juez. Tiene 20 multas. Claro. Entonces lo acompañó el juez y el juez le dijo, 20 multas, doctor, págueme. ¿Y cuánto es? Son 3.000 más 5.000 dólares. No tengo. Ah, no tiene. Preso. Claro. Y el auto se lo remato para cobrármelo así. Claro. Bueno, ahí no se echan del estudio. Bueno, listo. Pero tiene que ser así. Sí, sí, sí. La ley tiene que ser así. Totalmente de acuerdo contigo. O se aplica toda la ley o no.